Buenas noches, damos inicio a la sesión pública, el pleno del temorario electoral del Estado de Puebla, convocada para las veintiún horas del diecinueve de marzo de dos mil dieciséis. Señor Secretario General de Acuerdos, licenciado Rafael Agüelo Boyo, le pido a repontar el fórum e informe de los asuntos a tratar de resolver en esta sesión pública. Buenas noches, señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que además de usted están presentes el magistrado Fernando Chevalier Bonova y el magistrado Jorge Sánchez Morales. Por tanto, al estar conformado en pleno, existe fórum para sesionar válidamente en términos de los puestos por los artículos terceros, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325-326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del reglamento interior de este tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son cuatro recursos de apelación cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento a los interesados en el aviso fijado oportunamente en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Señores magistrados, que está su consideración en orden del día. Si están de acuerdo con votación económica, sírvanse a manifestar. Señor secretario general de acuerdos, dé cuenta con el resultado de la votación. A este presidente le informo que el orden del día fue aprobado por una línea de votos. Secretario instructor, Gustavo García Hernández, sirva a se dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete consideración del pleno el magistrado Fernando Chevalía López. Gracias, señor magistrado. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación TEPA 19 y 20-2016 acumulados, interpuestos por el ciudadano Ricardo Jiménez Hernández, aspirante a candidato independiente en contra de diversas omisiones del Consejo General del Instituto Popular del Estado y del acuerdo CG-C-C-29-16, aprobado en sesión de 12 de marzo de los colegios. En el presente asunto, fue procedente por parte del pleno la acumulación de las apelaciones por existir conexidad, pues de la lectura integral de las demandas de los recursos, en cita, se advierte que se trata del mismo actor, los actos que se controvierten guardan relación directa, la autoridad responsable es el Consejo General y la pretensión en ambos recursos es similar, pues lo que el actor pide es que este órgano jurisdiccional aplique en su beneficio la resolución dictada en la diversa apelación TEPA 007-2016, en aplicar la exigencia de presentar un disco compacto no regrabable por parte de los aspirantes a candidato o candidata independiente, lo cual en su momento aconteció con la ciudadana Ana Teresa Aranda Orozco en dicho medio de impugnación. En ese sentido, por lo que hace la apelación TEPA 19-2016, se propone su sobrecimiento, pues el acto reclamado es la omisión realizada por el Consejo General a dar respuesta a la solicitud formulada por el actor, siendo el caso que durante la tramitación del asunto en referencia, la citada autoridad revirtió el acuerdo mediante el cual cesaron los efectos del acto reclamado. En lo tocante a la aspiración TEPA 20-2016, el actor combate la respuesta dada por el Consejo General, pues considera que se emitió de manera arbitraria, carece de debida fundamentación y motivación, violando con esto diversos principios que rigen la materia, además de sus derechos constitucionales, ya que a su entender, se debe aplicar de manera general a los candidatos independientes lo resuelto en el recurso de operación TEPA 007-2016, para que compitan en condiciones iguales. En esencia, una sentencia definitiva se caracteriza por poner fin al proceso y dotarla de autoridad de cosa juzgada, entendiendo por ésta la invariabilidad del fallo y su permanencia en el tiempo, con el objeto de obtener seguridad y certeza jurídica, tal es así que el incumplimiento de su ejecución sólo puede ser reclamado por las partes que integraron dicha controversia. Lo expuesto lleva a esta ponencia a estimar que el acuerdo CG-AC-029-16 del Consejo General, mediante el cual dio respuesta al actor, se encuentra suficientemente fundado y motivado, así que el mismo observa lo establecido en la Constitución Federal, convenciones celebradas por el Estado mexicano y los principios que aluden, toda vez que existe un impedimento para acoger favorablemente su pretensión, debido a que los efectos de la ejecutoria dictada por este organismo jurisdiccional y del expediente TEPA 007-2016, se circunscriben exclusivamente a quienes fueron parte en ese proceso, debido a la relatividad de tales determinaciones. Dado lo anterior, se propone declarar infundados los agravios exgrimidos por el actor. Esta cuenta, señores magistrados. Si no hay intervenciones, perdón, señores magistrados, está en su consideración el proyecto de resolución. Si no hay intervenciones, señor Secretario General de Acuerdos, sírvase tomar la votación correspondiente. Maestrado Ricardo Reyes Cargón, a favor del proyecto. Maestrado Jorge Sánchez Morales, con los proyectos de cuenta. Maestrado Fernando Chevalier, por favor. A favor del proyecto de ponencia. Maestrado Presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, respecto del recurso de apelación TEPA 019-2016 y su acumulado TEPA 020-2016, se resuelve. Primero, se ordena acumular el expediente TEPA 020-2016 al diverso TEPA 019-2016 en términos del considerando segundo. Segundo, se sobresegue en lo conducente el recurso de apelación número TEPA 019-2016, por lo expuesto en el considerando tercero. Tercero, se declaran infundados los agravios del recorrente conforme al considerando cuarto. Secretario Instructor Luis David Benítez Tawada, sirva se dar cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración del pleno. Con su autorización, señores magistrados, se dar cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 14-2016, interpuesto por el Partido Político Morena, en contra de el manual para el registro de candidatos a gobernador para el proceso electoral coordinario 2015-2016, aprobado por el acuerdo CG-AC-12-16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. El actor solicita la manipulación de nichos de dicho manual porque considera que existe una carga desproporcionada a las candidatas y los candidatos a gobernador, así como a los partidos políticos que los postulan, al solicitar a las personas que nacieron fuera del territorio, presentar un documento que les otorgue la calidad del poblano por parte del Congreso. A juicio de esta ponencia, los planteamientos que se supone Morena son fundados para bienestar los preceptos que se cuestionan. Esto es así porque al criterio de esta ponencia, el referido requisito no cumple con las condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pues la calidad del poblano se pide al Congreso, con el único fin de poder ser postulado para el cargo de gobernador, es decir, para el ejercicio del derecho fundamental de ser votado o consagrado por la Constitución Federal. Por tanto, dicha exigencia, de acuerdo a la Constitución Local y el Manual, se trata de una formalidad, en virtud que los elementos sustanciales para adquirir la calidad del poblano la otorgan el lazo consanguíneo con los ascendientes nacidos en este Estado y la residencia continua por más de cinco años dentro de este territorio. En tal sentido, la actuación del Congreso es netamente declarativa y por ende instrumental. De ahí, que tal medida no resulte idónea ni necesaria porque existe una menos gravosa para la candidata o el candidato, en virtud de que los elementos para ser concedido al poblano puedan ser verificados por el Instituto al otorgar el ejercicio respectivo, sin necesidad de una resolución del Congreso del Estado. De lo expuesto, esta ponencia estima que el trámite del Congreso resulta excesivo y podría poner en riesgo el derecho político electoral de las ciudadanas o los ciudadanos a ser votados, tanto más si existe una medida más benigna para ello. En consecuencia, se propone declarar la institucionalidad en convencionalidad de los procesos impugnados en aplicar tales porciones normativas. Procedo da cuenta con el proyecto de resolución del Recurso de Operación 17 de 2016, interpuesto por el Partido Encuentro Social, en contra del manual para postular candidaturas comunes de los partidos políticos para el proceso electoral de estatal ordinario 2015-2016, aprobado por el Acuerdo CG-AC-24-16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. El apelante refiere que el acuerdo y el manual y el numeral 1 del manual impugnados establecen entre otras cuestiones que con base en los artículos 41 y 58 que es el párrafo del código local, los partidos políticos nacionales y locales que participan por primera ocasión en una elección local no podrán postular candidaturas comunes. Inconforme con lo anterior, hace mal como agrarlos que el manual es inconstitucional, pues vulnera el derecho de participación en el proceso electoral local del partido político nacional de desintegración, que ya hubiese participado en una elección federal y obtenido el umbral mínimo para conservar su registro. A juicio de esta ponencia, los agrarios son infundados, ya que se concluye que las legislaturas de los estados tienen plena libertad para establecer las normas y los requisitos para que los partidos políticos nacionales interregan en los procesos electorales locales. Es decir, a las entidades federativas corresponde imponer las modalidades y formas de participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones locales, ponderando sus necesidades y circunstancias políticas particulares. Lo anterior implica que la restricción a los partidos políticos a postular una candidatura común sea por de la posición federal, ya que el concepto de legislador poblano, los partidos políticos nacionales que ya participaron en la elección local anterior, se encuentran en una situación diversa respecto de los entes que aún no han participado en proceso comicial estatal alguno. Y, por tanto, unos y otros merecen un trato diferencial entre sí, pues aún no han tenido la oportunidad de probar su grado de penetración en la sociedad del Estado. En ese orden de ideas, el hecho de que los criterios establecidos por la legislatura local limiten el derecho de autodeterminación de los institutos políticos, no significa que ello sea inconstitucional, pues para tal caso, sería necesario evidenciar que la Constitución Federal considere iniquitativo tratar en condiciones diferentes a los partidos políticos nacionales de reciente creación y que no han demostrado su impacto en la entidad. Tan es así que en materia de financiamiento público, los recursos que se dedican a este tipo de institutos son notoriamente distintos. Consecuentemente, se propone declarar la constitucionalidad y aplicación del artículo 58, párrafo 3º del Código Local, así como confirmar en lo conducente el acuerdo y manual impugnados. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Señor presidente, en un principio, hay un proyecto que se pone en consideración en relación al TEP-A-014-2016. Considero que ha sido criterio de este tribunal no poner tantas cargas adicionales a lo que establece la misma norma y, por consiguiente, comparto el proyecto de cuenta en relación a que, como se ha comentado, basta que los interesados anexen a su sitio registro respectivo o aquí en la documentación contemplada por el artículo 218 del Código Local para obtener la calidad de Poblano, exceptuando los documentos pedidos por el Congreso. Por ello, es impusional e inconvencional solicitar únicamente el documento que otorga la calidad de Poblano por parte del Congreso a los interesados. Comparto el punto en relación a que, por tanto, es en forma no sentiva o no limitativa, resulta menos gravoso acreditar los elementos de mérito exhibiendo los documentos siguientes. El acta de nacimiento o su equivalente de la candidata o el candidato que indique su nacimiento fuera del Estado de origen. O el acta de nacimiento del Certificado Nacional Mexicana por la Carta de Naturvisión, entre otros. O en su caso, el acta de nacimiento del padre y o la madre cuando el parentesco con él o la sentiente de identidad. O la constancia de residencia que demuestra su radicación continua por parte de por lo menos de cinco años en el territorio. Esto es en relación a lo que se establece en el proyecto. En cuanto a eso, lo comparto porque lo importante es no ponerle más cargas en este caso a los candidatos y comparto ese proyecto. también estoy de acuerdo que se debe hacer la modificación al manual conforme a lo establecido en el proyecto. Ahora bien, me voy a referir ahora de manera especial al proyecto de cuenta del expediente DEEP-A-017-2016 y presidente, anuncio que votarían contra el proyecto que se pone a consideración. Considero, magistrado presidente, que es fundamental que este órgano colegiado donde de certeza, certidumbre y transparencia las diversas etapas del proceso electoral, lo cual no puede acontecer si dejamos al último momento el dictado de las sentencias relacionadas con cada una de esas etapas. Además, de que hacemos mandatorio la posibilidad de solicitar la revisión de las decisiones de este tribunal hasta instancias con instancias federales. Situación que no se debe permitir en un tribunal jurisdiccional. Yo, como usted recordará, hice una petición a través de un memorándum ME, diagonal MB, diagonal 0.8 de 2016 el día 15 de marzo de 2016 en el cual solicité que este asunto se pusiera en consideración en el que nos encontrábamos ya en la etapa de presión de candidatos y por lo tanto no podíamos dejarlo a último momento. Situación que fue notificada tanto a usted como a mi compañero magistrado Fernando Chavarino Urbanova y debo también informarle que yo personalmente llevé este oficio al presidente de la Sala Superior de la Comunidad Electoral del Poder Judicial de la Federación doctor Holtancio Carrasco Daza para su conocimiento ya que considero que un tribunal de legalidad como como es este debe siempre buscar dar certidumbre y apegarse a tomar decisiones conforme a la Constitución y por supuesto dictar sentencias que sean prontas y expeditas es a través de las resoluciones apegadas a derecho que observen y respeten los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como se pueden tener sentencias congruentes y apegadas a los principios de legalidad y seguridad jurídica como lo he mencionado en su momento pero una vez que concrella presenté mi voto particular que se agregue con fundamento expuesto por el artículo 11 fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado en en virtud lo siguiente considero que los planteamientos expuestos por el Partido Político y el Encuentro Social contrario a lo sostenido por la mayoría son fundados para inaplicar el precepto que aquí se cuestiona así como para modificar en lo conducente el acuerdo y manual combativos por las razones y fundamentos que se exponen a continuación cierto conforme la interpretación sistemática de los artículos 41 fracción primera último párrafo de la Constitución Federal 85 número 5 de la Ley General de Partidos Políticos 4 de la Constitución Local 58 y 58 del Código de Identidad se concluye que las legislativas de los Estados tienen plena libertad para establecer las normas y los requisitos para que los partidos políticos nacionales intervengan en los procesos electorales locales es decir a las entidades federativas corresponden imponer las modalidades y formas de participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones locales ponderando sus necesidades y circunstancias políticas particulares ahora conforme al criterio que esgrime el inconforme sustentado por la Suprema Corte de Justicia Nación al resolver la acción de Constitucionalidad 88 2015 y sus acumuladas 93 2015 y 95 2015 promovidas por Partido Revolucionario Institucional Movimiento Ciudadano y Morena es claro para el suscrito magistrado que la restricción al derecho conservado por la ley fundamental de participación de los partidos políticos nacionales en un proceso electoral local establecerá recitado artículo 58 párrafo 3 del código comicial es desproporcionada e irracional y si esos ya participaron en un proceso electivo federal anterior en efecto el artículo primero de la referida ley general establece que dicha legislación federal tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables tanto a partidos políticos nacionales como locales en este sentido debe concluirse que la porción normativa reclamada debe leerse de manera conjunta con el artículo 85 numeral 4 lo que significa que la limitación que prevé en cuanto a que el partido político nacional que participa por primera ocasión en una elección local no podrá llorar candidatos en común se entiende referida a que se trate de su primera participación en un proceso electoral ya sea federal o local así la interpretación que ahora se fija por parte de la distinción entre partidos políticos nacionales y partidos políticos locales para el caso de los primeros la limitación no opera en el supuesto de que haya participado en un proceso electoral federal caso en cual ese referente ya le es útil para que la condición no le resulte aplicable en el siguiente proceso electoral federal ni en algún proceso electoral local es decir si un partido político nacional participa en un proceso electoral en el estado de Puebla pero ya compitió en otro de otro federal la limitación de la disposición cuestionada ya no le resulta aplicable pues no se trata de su participación por primera ocasión en un proceso electoral y esto encuentra respaldo porque la propia ley general de partidos políticos alude a la primera elección federal o local de donde se concluye que la participación en ambos procesos es válida para demostrar que el partido político nacional ya participó en procesos electorales a diferencia de un partido político local el cual por su naturaleza para superar esa condición tiene que acreditar haber tenido una primera participación en un proceso electoral en la entidad federativa en la cual está registrado por lo anterior el juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los partidos políticos nacionales que ya participaron en la elección federal anterior se encuentran en una situación diversa respecto de los entes de interés público que aún no han participado en procesos comisiales y por tanto unos y otros merecen un trato diferenciado entre sí pues aún han tenido la oportunidad de probar su grado de penetración en la sociedad dicha interpretación es acorde al nuevo esquema constitucional del artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos toda vez que las normas relativas a los derechos humanos incluidos los políticos electorales se interpretarán de conformidad con estar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia por tanto por tanto con esta medida se acrecienta la posibilidad de acceder a un cargo de dirección popular de las candidatas o los candidatos postulados por los distintos partidos públicos nacionales que ya demostraron con el apoyo ciudadano necesario para conservar su registro en el pasado proceso electivo federal por supuesto estimo que este tribunal debe declarar inconstitucional el 58 párrafo 3 del código de instituciones y procesos electorales cuando se aplique a los partidos políticos nacionales ya que ya hayan participado en un proceso electivo federal anterior al proceso electivo del estado y hayan conservado su registro asimismo en virtud de que detiene inconstitucional el precepto de mérito al caso que nos ocupa también debe ordenarse el proceso general estatal electoral modificar en un conducente el acuerdo CG diagonal AC y el manual para consultar candidaturas comunes de los partidos políticos para el proceso electoral estatal ordinario 2015 2016 conforme los lineamientos expresados en este fallo finalmente en caso de no poder llevarse a cabo con la oportunidad debida de la modificación decretada los órganos del estado instituto al momento de verificar la apuntación relativa al registro de candidaturas deben aplicar los criterios aquí sustentados por las razones apuntadas me aparto de las consideraciones y el sentido de la sentencia que se propone máximo que tales criterios ya fueron analizados por instancias federales y sólo evidencian que el proyecto no es acuerdo de derecho es cuando soy presidente por favor muy buenas noches con la anuencia la gentileza de este honorario pleno me voy a permitir saludar con respeto la visita del magistrado presidente del tribunal electoral del estado de Mérida de Yucatán nuestro amigo magistrado Fernando Morio bienvenido al estado de Mérida gracias 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 retomando el tema que nos ocupa y refiriéndome de manera específica con el proyecto que presenta la ponencia del magistrado Adrián por el Luis perdón en relación al TEP guión A guión 07 guión 206 me voy a permitir hacer las consideraciones compañeros magistrados en relación a la libertad configurativa que nos ocupa la libertad de configuración de leyes a cargo del legislador se pone de manifiesto en el hecho consistente en que con una misma constitución puede emitirse normas secundarias de contenido político completamente diferente e inclusive antagónico esa libertad de configuración legislativa conlleva la posibilidad para el poder legislativo de reemplazar las leyes antiguas por leyes nuevas tomando en cuenta que es imprescindible adaptar gradualmente el derecho a las nuevas exigencias sociales culturales políticas y económicas en el sistema jurídico mexicano la libertad de configuración legislativa está reconocida en dos vertientes por una parte a través del artículo 72 en su apartado UF de la norma suprema que autoriza al Congreso de la Unión a reformar y a derogar sus propias leyes y por otro lado el principio general del derecho que dispone que la ley posterior deroga a la ley anterior la ley más reciente es determinante por corporizar la voluntad temporalmente más inmediata del legislador como se ha dicho la existencia de una libertad de configuración legislativa reconocida constitucionalmente implica que no toda retroactividad de la ley se encuentra prohibida por la norma suprema es decir junto con la retroactividad que está constitucionalmente prohibida o existe una retroactividad constitucionalmente permitiva desde esa óptica la jurisprudencia constitucional ha sido constante tanto en considerar proscrita la retroactividad de la ley que irroga prejuicios al gobernado como en estimar válidas las autoridades del legislador para introducir nuevas normas modificando o derogando las existentes de acuerdo con las necesidades que demanda la sociedad permito ser tomado en consideración esta opinión del señor presidente señor magistrado comentar gracias presidente comentar que efectivamente como lo hago pensión el ministro chamariel no podemos apartarnos de que efectivamente ya hay una discusión que establece que los estados no tienen la libertad de establecer normas y éxitos para que los partidos políticos nacionales se interpeguen en los procesos electorales locales o sea eso digo no está dentro de la reduda de parte que no hemos comentado el tema acá es que este es un tema que ya fue superado el tema acá es un tema que ya fue analizado por la Suprema Corte de la Nación al resolver las acciones constitucionales en 88 de 2015 y sus acumuladas 93 de 2015 y 95 de 2015 creo que el tema que nos va a traer a debate es si lo que se está poniendo en la mesa es si un partido político nacional que ya compitió en una elección federal tiene que demostrar ahora que tiene su fuerza en lo individual cuando al final de cuentas el ente que no regula es una ley federal que es la ley de partidos entonces aquí el tema y ahí lo corso esto es contrario a lo proyectado y a lo manifestado en el proyecto de cuenta es en relación a la competencia para poder analizar ahora sí quién va a regular a los partidos políticos federales es máxime que el partido político en cuanto a social ya demostró que conservó su registro en la pasada elección federal y por consiguiente no tendría que llegar a jereditar en esta elección si tiene esa fuerza que al final de cuentas es el trasfondo que trae consigo la norma que establece ahora si nos fuéramos nada más al tema de analizarlo conforme a la ley a lo mejor no tendríamos por qué estarlo discutiendo simplemente tendríamos que aplicarla el tema como lo he mencionado los señores magistrados es que este es un tema que ya fue analizado en instancias federales que ya fue analizado por la Suprema Corte Suprema de la Nación que ya fue analizado en su momento precisamente al respecto y por consiguiente de continuar con este proyecto de cuenta lo único que va a hacer es evidenciar que no estamos actuando conforme a los principios rectores que no estamos actuando conforme a los criterios sustentados y por supuesto eso pone da un mal sabor de boca porque no obstante que ya se retrasó imagínense ya retrasamos la determinación que tenía que resolver el señor que a principios de semana estamos hablando de un proceso de calidad y se deja hasta las últimas horas pues no obstante ello ahora entramos a la situación de que queremos que se regule algo que ya fue separado y que al final de cuentas señores magistrados ustedes protestaron con la atención de la república y el guardar ese guardar la constitución consecuentemente sostengo la constitucionalidad y aplicación del artículo 58 párrafo tercero del código así como confirmar en lo conducente el acuerdo y el manual impugnado sostengo el proyecto pues considero que en el caso opera la libertad configurativa del legislador o blanco para confirmar los actos impugnados si no hay intervenciones señor secretario general de acuerdos sirva se toman la votación por el escenario sí magistrado Fernando Chevalier Renov a favor por el proyecto de cuenta sí claro magistrado Jorge Sánchez Morales a favor del proyecto de cuenta TEP A 014 2016 y en contra del proyecto de cuenta del expediente TEP A 2017 2016 y solicito que se adjunte mi voto particular y así mismo señor secretario que pido versión estenográfica de esta sesión así como del viveo donde consta que se me orientan mis derechos para poder participar libremente en una sesión y poder actuar en consecuencia magistrado le agrada Adrián Rodríguez perdón a favor de los proyectos le diría señor secretario que si no tiene ningún inconveniente se podría no sé si se puede obsequiar o se tendría que poner a votación la obtención de tanto de lecciones estenográficas como de le damos así me lo puedo decir yo lo agradecería por su fiel de constancia y si no pues que se ponga obsequión tenga ningún inconveniente que se me pueda votar maestro presidente le informo que el proyecto de resolución respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEEP guión A guión 014 2016 ha sido aprobado por unanimidad de voto le repito maestro presidente le informo que el proyecto de resolución respecto del recurso de apelación maestro presidente le informo que el proyecto de resolución respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEEP guión A guión 014 diagonal 2016 ha sido aprobado por unanimidad de voto respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEEP guión A guión 017 diagonal 2016 fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Jorge Sánchez quien pide que se agregue su voto particular a la versión de resolución así como así como la versión escenográfica y el video de la sesión completa también se incluya que se estaba aprobando sin llamar su laboración del presidente respecto respecto del recurso de apelación TEEP guión A guión 014 diagonal 2016 se resuelve primero se declara la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las fracciones 2 y 3 del artículo 18 de la constitución local en específico la parte que a la letra dice que manifiesten ante el congreso local su deseo de ser poblados y obtengan del mismo su aprobación para ser considerados como tales así como su inauditación conforme a los apartados 5 y 6 de esta sentencia segundo se confirma el acuerdo CG diagonal AC guión 012 diagonal 16 del consejo general del instituto electoral del estado en términos del aludido apartado 6 de efectos de esta determinación tercero se ordena al citado consejo general modifique en lo conduciente el manual para el registro de candidatos candidatas a cargo de gobernador para el proceso electoral ordinario 2015 2016 como se indica en el referido numeral 6 de este fallo respecto del recurso de apelación DEP yon 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 017 diagonal 2016 se resuelve primero se declara la constitucionalidad y aplicación del artículo 58 párrafo tercero del código de instituciones y procesos electorales del estado de pueblo en términos de los numerales 4 y 5 rectores de esta sentencia segundo se confirma en lo conducente el acuerdo CG diagonal AC yon 024 diagonal 16 y manual para postular candidaturas comunes de los partidos políticos para el proceso electoral estatal ordinario 2015 2016 como se indica en los referidos apartados no viendo más asuntos que tratar siendo las 22 horas 25 minutos del día en que se actúa será concluida la sesión buenas noches